David, Napoleón cruzando el paso de San Bernardo. Esta obra de David muestra a Napoleón a caballo mientras cruzaba el paso de San Bernardo. Existen cinco versiones diferentes de esta obra, y en la que aquí se reproduce puede verse la figura de Napoleón a lomos de su caballo, que levanta las patas del suelo con objeto de cabalgar a una gran velocidad. Napoleón presenta un semblante seguro de sí mismo, un rostro airado y orgulloso, convencido de que iba a ganar a todo el que le retara. David recoge el momento en que el general levanta el dedo hacia arriba para indicar el lugar al que se dirige. Sobre su traje, de tonalidades blancas y doradas, lleva una especie de túnica roja que le da un aire asombroso de soberbia. Resulta interesante observar el movimiento ondulante de las telas, así como de lacrín del caballo, que debido al viento se agitan con solemnidad. Notas. Una. En segundo plano aparece un carro, tan solo se ven las ruedas, mientras es empujado por unos soldados que debían acompañar a Napoleón en su camino. Es interesante apuntar la magnificencia del personaje en comparación con la insignificancia del resto de los personajes. En la zona izquierda de la composición, abajo, aparece una roca en la que puede verse escrito el nombre de Bonaparte en mayúsculas, para que de este modo no se dude del personaje representado. Asimismo, aparecen otros nombres, como el de Carlos Magno o el de Aníbal.